Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Realizan campaña dirigida a prevenir accidentes automovilísticos en la Ruta 41. Alberto Comezaña de Amistades Peligrosas y Carlos Díaz hicieron vibrar al público de Vicuña. A Coquimbo y La Serena se fueron los primeros lugares de la Maratón Valle de Enqui. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Muchas gracias por estar a través de todas nuestras plataformas informándose del acontecer noticioso. Vamos de inmediato al detalle, porque no hablar por teléfono mientras se conduce, no olvidar el uso del cinturón de seguridad, no beber alcohol, proteger a los niños y niñas con sillas especiales para viajes y sobre todo tener prudencia al manejar, son los consejos entregados por una campaña tendiente a prevenir accidentes en la Ruta 41. ¿Es necesario una doble vía en la ruta? Sí, por supuesto que sí. Menos accidentes y más rápido para los turistas. Sí, preferiblemente. Bueno, la responsabilidad de los conductores es fundamental para ellos. ¿Algún problema en la ruta? ¿Algún conductor que maneja así mal la exceso de velocidad? Un poco sí, los autobuses sobre todo. Si es una ruta bien transitada debieran contar con una doble vía. La verdad de las cosas es un poquito peligrosa, muchas curvas y hay gente que andan en alta velocidad y es peligroso, por eso hay accidentes. Si ampliarla un poquito sería mucho mejor para Vicuña. La verdad es que esto lo hemos venido planteando ya hace mucho tiempo atrás. La Ruta 41 es una ruta peligrosa y lo que estamos pidiendo es efectivamente que se generen las mitigaciones necesarias, que se hagan las acciones para que esta ruta no sea tan peligrosa como hoy día. La discusión de doble vía o no, no la vamos a dar con la seremía, ni la vamos a dar a nivel regional, la vamos a dar en el Palacio de la Moneda, esa discusión. Pero si te vas a poner a adelantar donde no corresponde, te vas a poner un límite de velocidad que no corresponde, obviamente que la tasa o el porcentaje de un accidente aumenta, si para eso hay que tener, pero eso es educación de calidad y gratuita para todos. Ahora, en mi opinión, cuando pasan cosas así es culpa de los conductores o de las personas que se ven involucrados, que sean choferes de vehículo, cualquier tipo de vehículo que sea. Hay muchos accidentes y lo ideal es prevenir que el amigo turista y los vecinos tengan esa conciencia de prevenir tanto como la velocidad, manejar sin alcohol, todo con el fin de prevenir y bajar los índices de accidente acá en la comuna. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que efectivamente las autoridades hagan lo que tienen que hacer? Vuelvo a insistir a lo que lo he dicho, lo voy a volver a insistir hasta que el día que realicen los trabajos que tienen que realizar, se están manchando de sangre las manos del director de Vialidad y del Seremio de Obras Públicas. Es inaceptable de que no hayan tomado las medidas que tengan que tomar. Los vecinos de Vicuña no pueden estar tranquilos cuando sabemos que las autoridades están haciendo todo lo posible con su negligencia e incapaz para que se hagan las acciones en la Ruta 41 que son necesarias. Ojalá que reaccionen, ojalá que hagan el trabajo, porque no pueden seguir habiendo más muertos como hay hasta el momento. Y cambiamos de tema, vamos a cruzar la cordillera, porque la provincia de Córdoba, Argentina y la comuna de Vicuña se hermanan con fines comerciales y de intercambio. Como primera acción de este intercambio, se desarrollará un encuentro binacional en la comuna de Vicuña entre el 7 y el 9 de abril de este año. Don Jorge, bueno, con respecto a esta reunión con el alcalde de Vicuña, presidente también de los municipios turísticos de Chile, ¿la posibilidad de generar esta alianza con Vicuña, con nuestro país, con nuestra región, en el ámbito turístico y también económico? La verdad que ha sido un gusto charlar con el alcalde. Mi secretaría está reducida a los temas de relaciones institucionales con sectores de la Argentina y del exterior. En ese marco hemos tenido una hermosa charla. Hemos convenido en seguir avanzando en la integración regional. En una próxima visita que ustedes están por hacer a Córdoba, vamos a tratar de organizarles una más amplia agenda para que tengan posibilidad de hablar con otros sectores de gobierno relacionados con la producción, con el trabajo, con la industria, etc. Bueno, tomamos el desafío de hace algunos años desembarcar en la provincia de San Juan y hacer acciones para que los turistas de San Juan vinieran a nuestra comuna y a nuestra región. Medianamente así ha ocurrido y tomamos la determinación de hacer lo mismo con la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque la provincia de Córdoba tiene 3 millones y medio de habitantes. Solo la comuna de Córdoba tiene 1.700.000 habitantes. Y si es verdad que son una cantidad importante de horas de viaje, la verdad que eso no es inhabilitante para poder ver los parajes de uno y otro lugar. Tuvimos reuniones muy importantes con el municipio de Córdoba, con la encargada de asuntos internacionales, en la cual quedó comprometida efectivamente a seguir trabajando con el municipio de Vicuña, porque quedó encantada un poco, tengo que decirlo, por lo que estamos haciendo acá en términos del turismo. Situación similar con el encargado de relaciones internacionales de la provincia. También nos reunimos con los empresarios del área turística y del área de la tecnología. Fue un avance importante. Posteriormente nos juntamos exclusivamente con los hoteleros y con los gastronómicos. También la verdad es que avanzamos de buena forma. Y todo esto quedamos de plasmarlo en una reunión que vamos a realizar de 3 días en la comuna de Vicuña, donde todos estos actores de la comuna de Córdoba, de la comuna de Villa María, de la provincia de Córdoba, van a estar presentes para analizar cómo desarrollamos de mejor forma el comercio entre esa provincia y esta región. Hemos intercambiado opiniones sobre distintos aspectos y fundamentalmente lo que hemos logrado es que nos presente la interesante estrategia que llevó adelante para hacer, no solamente de su localidad, sino del resto de las comunas que están dentro de la región, un polo turístico de gran envergadura. Hemos hablado de intercambiar acciones, acciones vinculadas con el liderazgo de la mujer, con las acciones vinculadas con el turismo, y especialmente con este evento que tiene que ver con el quinto foro mundial de desarrollo económico y social que se va a realizar en la ciudad de Córdoba, en donde estamos invitando a todos los empresarios y funcionarios para que pueda existir esta vuelta de conexión entre lo que pasa en la ciudad de Córdoba con su empresariado, con sus funcionarios, y lo que pasa en la comuna o en la localidad de Vicuña y sus alrededores para lograr una estrategia para desarrollar más fuertemente las localidades. Me parece que es una reunión muy fructífera, la verdad es que necesitamos de esta participación de estos gobiernos vecinos de Chile. Va a ser muy importante la presentación de oportunidad, sobre todo abarcando el ámbito empresarial y el ámbito privado. Así que para nosotros va a ser muy importante la participación de Vicuña, de la mano de su intendente, y también él siendo el representante de la red de todos los comunes y municipios turísticos de Chile. ¿Ustedes de hecho tienen un foro aproximadamente en el mes de mayo? El evento es el 6, 7 y 8 de mayo, aquí en Córdoba, en el centro de convenciones, recientemente inaugurado, y con una ciudad altamente preparada para recibirlos turísticamente. Y una nueva versión de la mateada mistraliana se realizó en la ciudad de Vicuña. La jornada contó además con una competencia de canto al aire libre, donde Ricardo Cabrera, de la localidad de Villaseca, resultó ser el triunfador. La verdad es que creo que nos podemos sentir profundamente orgullosos de nuestra gente, que tiene una herencia, que tiene una experiencia, y que la ha volcado a través del tiempo. Hoy día tienen el legítimo derecho a estos años de su vida, pasarlo bien, disfrutar, bailar, cantar, compartir. Hoy día tienen tiempo, el tiempo que no tuvieron durante muchos años, porque tenían que trabajar. Por lo cual, nosotros realizamos todas estas actividades para que justamente nuestros adultos mayores tengan una oportunidad de disfrutar su feliz. Hace un rato atrás, en la mañana, teníamos la gran felicidad de saludar a un vecino que cumplía 100 años de edad. Según él, entre 107 y 108. Pero el carnet decía 100. Y hoy día le estaban celebrando su cumpleaños. La verdad es que aquí nos encontramos con gente muy longeva. Tal vez porque Biguña tiene energía, tiene una energía especial, tiene una calidad de vida que no se tiene en otros lugares del país. A los hombres de la tierra un mensaje dejarán Que se olviden los rencores y que reine la paz Bueno, don Ricardo, usted obtuvo el primer lugar en este festival. Cuéntanos primero que todo su impresión. Bueno, lo más satisfecho que estoy, la verdad, es que la gente me escuchó. Era un mensaje de amor y de paz. Y la gente estuvo muy atenta hasta cuando yo terminé la canción. Recién se omitieron a aplaudir. Y eso es muy valorable. Claro, hablen un poquito de su tema. Es un tema bastante esperanzado. Así es. Es un tema en realidad muy antiguo de Los Ángeles Negro. Y habla de la paz, del amor. Se dice que puede ser nuestro señor que viene bajando desde el cerro. Eso es la imaginación. Esa es la idea. Esa es la segunda vez que participo. Encuentro que la iniciativa del alcalde es fabulosa. Que él se preocupe del adulto mayor en este tipo de actividades. Y cuéntanos que están aquí tomando mate, comiendo churrasca, pan, una mazana. Bueno, estamos con un sándwich. Mi hermana trajo queso, que lo hemos compartido todo. Y el queso. El queso que da el alcalde. Lo principal es que pueden compartir también. Sí, porque nosotros somos solas. Ya. Cuéntanos, se encontró con esta mateada misaliana. ¿Qué le parece? Excelente, muy bonito. Una buena labor que se hace con la gente de la tercera edad. Ojalá lo copiaran en este modelo en todo el país, en todas partes. Porque el adulto mayor está muy dejado de lado. En todas partes. Y no se le cuide, no se le da un espacio. Y creo que ahora se le está dando un espacio. Y es bueno que Vicuña lo haga. Sobre todo las actividades que hacen ustedes a la tercera edad, lo encuentro fantástico. Porque hay que dedicarle mucho tiempo al adulto mayor. Lo encuentro muy bien, muy bueno el programa. La noche de los enamorados. La noche de los enamorados tuvo un tinte sensual y romántico el pasado 14 de febrero. Y es que sobre el escenario de la plaza Gabriela Mistral de Vicuña se presentó en primer lugar el cantante local Carlos Díaz con un tributo a Salo Reyes. Y Alberto Comezaña, quien fuese co-creador del famoso dúo español noventero Amistades Peligrosas, interpretando clásicos que aún están en el inconsciente colectivo de los chilenos. Y con la que hemos disfrutado enormemente del subo en Vicuña me han tratado fenomenal desde que he llegado a Chile. Chile es un país que adoro y donde cada vez que puedo vengo encantado. Me he hecho 12.000 kilómetros para hacer esta actuación y volveré a hacerlo cien veces. ¿Qué le pareció encontrarse con este show de noche de los enamorados, amistades peligrosas, una rica rica rica? Yo viajé más de 400 kilómetros para esperarlo a Alberto. Pensé que venía con Cristina. Yo vi el flyer, decía que venían juntos. No esperaba ver a Camila, pero Camila es una gran cantante y es con internacional. Me gusta muchísimo. Hay que recordar que ella fue ganadora de viñas folclórico y es una gran voz que nos representa bastante bien a la mujer chilena. Yo soy cantante chilena, hace muchos años trabajo. Estuve en Roja Fama Contra Fama, estuve dos años en televisión hace muchos años atrás. Representé a nuestro país en Viña, dos años, el 2005, el 2009. Gané el Festival de Viña dos veces. Mira, para que sepas oír. ¿Cuándo me dio Viña del Mar representando a ti? Vas conmigo, vas conmigo. ¿Vas conmigo, po? Vas conmigo, po. Sí, sí, tengo una historia para atrás, tengo una trayectoria muy linda. La he dejado un poquito botada, un poquito, porque también estoy haciendo mis cosas aparte. Estoy armando un disco con gente de fuera de Chile. Pero tranquila, feliz, hago un montón de cosas. Soy mamá. ¿Y cómo te sentiste en el escenario de Viña? Feliz. Fascinante. Yo creo que nadie le tomó el peso a este artista porque yo creo que hay gente que no lo conocía bien. Pero yo creo que después ahí, a medida que las canciones siguieron su curso, ahí la gente empezó a entender que es un cantante de muy buen calibre. O sea, yo creo que ni en serena pagarían una pista así. Porque él tiene mucha trayectoria, es muy conocido. Bueno, bueno, el alcalde se las mandó. Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo sabe ya mi piel, que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, el sangre que no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera a la besar. Pasamos al deporte. Con una convocatoria de más de 60 competidores que se desplazaron por las principales calles de Vicuña en las localidades de Hierro Viejo, San Isidro y Calingasta, se desarrolló la maratón Valle de Elqui, que tuvo dos triunfadores en las competencias generales, en las categorías 5K y 10K. Jorge Santana de Coquimbo y Héctor Cortés de La Serena obtuvieron los primeros lugares. ¡Uno, tres, dos, uno! Y comenzamos con los 5K. Comenzamos con los 5K competencias de aprendizaje deportiva de la maratón Valle de Elqui. Hay una madre también con su coche que nos está acompañando y vamos con la competencia 5K. Sí, nosotros siempre participamos corriendo en familia. Yo corro con coche desde que él tenía un mes y un día y tiene 4 años, pero Vicuña es pesado por el calor y tiene mucha subida, pero muy entretenido. Así que la pasamos muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿el llamado que tú haces a las personas, a la familia a practicar deporte es lo mejor? Mira, de todas maneras, yo empecé a los 35 años a correr, tengo 40 y nunca es tarde para empezar. Yo empecé después de muchos años sin hacer deporte y hoy día es lo que me apasiona. Y en familia es mucho mejor. Me sentí súper bien, vengo entrenando hace mucho tiempo ya, me preparo solo, pero hago condicionamiento físico, entreno harto y eso. Cuéntanos, ¿cómo te enteraste de esta maratón? Me enteré por la página corre.cl y por amigos que dijeron que era la primera maratón de 5 y 10 casi, que había que venir y aquí vengo. Cuéntanos, ¿tú conocías Vicuña, conocías la ruta? Sí, la ruta no la conocía, pero Vicuña sí, tengo familiar en Peralillo, entonces sí conocía más o menos, pero la ruta no. Me pareció buena experiencia, era mi primera corrida, yo en realidad no soy deportista, pero sí lo hago por hobby y esta hobby primera experiencia compitiendo y gané. ¿Qué te parece que se organizan todo tipo de deportes en el verano, carnavales? Buena, buena iniciativa para que la gente se motive a hacer deporte porque son bonitas experiencias y en realidad Vicuña es necesario que se vaya generando más este tipo de actividades. Toda iniciativa es importante, fíjate que esta competencia la hacemos nosotros, esta maratón del Valle del Elquil hace la Municipalidad de Vicuña, alrededor de 80 competidores, una maratón que tiene la particularidad de que está con un chip que colocamos a la tobillera, o sea, va a ser cronometrado el tiempo de cada uno de los competidores. Esto, más allá de la innovación que significa y la certeza de cuánto se demoró cada uno, significa que nos tomamos en serio este tipo de actividades. Un grupo importante, como te he mencionado, de gente que ir a hacer los 5.000 metros y los 10.000 metros claramente significa que en Vicuña la gente tiene sed de participar y practicar deporte. Es un lugar muy lindo para venir a correr. Bueno, el día estuvo bastante bonito, aunque muy caluroso para nosotros. Y bueno, después de la carrera también a disfrutar un poco de pasear y degustar los famosos y ricos helados de la ciudad. Cuéntanos, Jorge, ¿qué te motivó a participar? ¿Cómo te enterás? Bueno, siendo el coach del Club Elquil Runners, siempre estamos pendientes de participar en carreras, sobre todo regionales, para poder motivar, fomentar y apoyar las distintas actividades. Vicuña es una linda plaza para venir a correr, muy buenos amigos acá también tengo. Y bueno, la idea era venir a apoyar esta primera actividad para que en un futuro se siga haciendo y quizás con más distancia. Segundo lugar, Tomás Toledo de Recoleta, 42 minutos y 31 segundos. Y con un tiempazo, 40 minutos y 58 segundos, Héctor Cortés. Una máquina, 40 minutos, una carrera bastante dura. Entonces los más rápidos de esta competencia deportiva. Fuerte el aplauso para los varones que fueron los más rápidos de la categoría 10K Maratón, Valle de Elquil, 20 años. Y continuamos hoy con las actividades del Carnaval Elquino, porque cientos de personas disfrutaron de la noche ranchera el pasado domingo 16 en el centro de la ciudad de Vicuña. El itinerario artístico fue variado, pues se presentaron dos bandas locales con un estilo innovador. Una mezcla de cumbi ranchera. Finalmente, la noche fue coronada por el conocido grupo televisivo Bicho y las Gaviotas del Norte. Habías ido con los amigos y seguí caminando y en el bar de la gira, te encontré que se acuerda en la gira. ¡Saltando! Yo quiero darte, yo quiero darte, yo quiero darte, yo quiero darte, te daré tus besos, te enamorás. ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando! Yo creo que contento con esto que vieron hoy aquí. Sí, contentísimo. Todavía transpirado, todavía bajando del show. El público maravilloso. La verdad para nosotros es muy emocionante enfrentarnos a un público tan bonito, con tan buena energía. Un regalo para nosotros. Sí, sí, llevamos enero y febrero girando por la mayor cantidad de lugares en Chile y lo digo de verdad, de manera súper honesta. Este ha sido uno de los públicos más bonitos que nos ha tocado después de 20 fechas que hemos tenido durante el verano. Tienes sentido mis mañanas, cuando estás aquí a mi lado y yo contigo de la mano quiero ir. ¡Como hizo! Cuando estás aquí conmigo, a mí no me falta nada. Con tus besos, tus caricias, tu sonrisa y tu mirada. Sin lugar a duda, muy contento, muy contento. Pero no solo por eso, sino porque por un lado ellos aceptan la invitación que le hacemos de venir y aceptan un poco las condiciones en términos de acercarse a la gente, saludar, sacarse fotografías. Creo que eso es muy importante para nuestros vecinos. Y eso que nosotros les pedimos, no les podemos ordenar, ellos lo han hecho a cabalidad. Han compartido con nuestra gente. Y a su vez, dos números musicales maravillosos que tuvimos con antelación. Yo no puedo decir nada más que ha sido una noche redonda, redonda por la cantidad de gente, porque nuestras candidatas maravillosas, preciosas, mostrando todo su talento y su aprendizaje arriba del escenario. Y decir que, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de que esta comuna cada día crezca, se desarrolla, que cada día sea más entretenida y que la gente pueda ver estos espectáculos gratuitos, viéndolos como si estuvieran, no sé, en el mejor escenario del mundo, porque creo que el mejor escenario del mundo es nuestra plaza, que le da la oportunidad a su gente de ser feliz y poder disfrutar y conocer estos talentos nacionales y locales que tienen tanta valía. Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres, mi amor Ahora a mí no me importa Yo te quiero adorarme Sobre todas las cosas Pero todavía nos queda, nos queda El día 19 tenemos al gran Fernando Uviergo, un cantante de, bueno, de más de 30 años de trayectoria, que sé que es del gusto de nuestra gente y que antecede un tributo que le hacemos a Silvio Rodríguez, un tremendo cantante del mundo, que efectivamente, bueno, estoy convencido que va a ser una jornada muy atractiva. El día 21 tenemos al tremendo DJ Méndez con Cristóbal y Síndrome, otros dos cantantes nacionales muy importantes. Pero tal vez lo más importante de la elección ese día es la candidata reina, de la reina del carnaval El Quino. ¡Fuerte el aplauso para cada una de ellas! Seis hermosas señoritas que representan a la comuna de Vicuña. Todas con un sueño, han trabajado duro, arduamente, para cada una de las presentaciones. En esta noche, donde tenemos una temperatura muy agradable, en traje de baño. ¿Dónde están las barras? Un abrazo gigante, de verdad. Estamos emocionadísimos. Ha sido una de las tocatas más bonitas que hemos tenido en esta gira. Un público cálido, hermoso, que reacciona a todo. Así que, nada, de verdad, un gran abrazo para la cuarta región en general, para el Valle, para Vicuña, para Iguano, Pisco, Elqui, etcétera, etcétera. Para todos, un gran abrazo de parte de Bicho y la Gaveta. Hola, ¿qué vas a hacer cuando me muera? Me buscaré otro con tu rocha y guía. Chao. ¡Ay! Yo no sé tanto del amor Pero tu amor Es embriagante Eres el tiempo de pasión Aunque cueste un dolor interminable Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo Muchas gracias por informarse junto a nosotros y la invitación de siempre que sigan nuestra sintonía por todas nuestras plataformas y además que participen en las últimas actividades que quedan del Carnaval El Quino Que estén muy bien Júbidense Nos encontramos en una próxima Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Bichoña Panorama Informativo Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.